Renault España ha llevado a cabo la presentación de la gama crossover haciendo especial hincapié en el modelo Catjar un vehículo fabricado 100% en España y que ha supuesto una inyección económica importante para el país Ahora mismo estamos en todos los centros de producción de Renault en España a tres turnos en Captur, en Motores y en Catjar Esto va a implicar aproximadamente la contratación de mil personas que tiene una serie de implicaciones económicas y a nivel de empleo realmente interesantes que nadie pensaba que iba a ocurrir esto hace tres años Para recibir los nuevos productos, la red de Canarias está modernizando sus instalaciones con unas inversiones que rondarán los 3,5 millones de euros entre 2015 y 2016 Además, la red ha tenido que aumentar su nivel de empleo en 2014 en 15% y seguirá creciendo durante este año en el que pensamos que la red de Canarias dará empleo a un total de 400 personas El nuevo Catjar mide 4,45 metros de longitud y viene a ocupar el espacio intermedio entre el Captur y el Spa Renault presenta una gama completa de crossovers de modelos que mezclan virtudes de diferentes segmentos para dar respuestas a las nuevas necesidades de la clientela En segundo lugar, hemos visto que el mercado canario es aún más insensible que el europeo o el peninsular a los crossovers También hemos visto las características principales del nuevo Catjar Un producto excepcional, made in Spain que creo que tiene todo lo que se necesita para triunfar en el mercado canario Los objetivos de venta para Canarias del nuevo Catjar son muy alentadores pues este tipo de vehículos es muy demandado por el cliente canario En cuanto al diseño interior, lo que se ha querido acceder a es dotarlo de un toque de deportividad y refinamiento en el interior Podéis ver que el cuadro de mandos lleva unas líneas horizontales que le dan una sensación de anchura Tenemos el cuadro de mandos con una pantalla TFT que nos recibe al arrancar el coche y que tiene cuatro modos de visualización y cuatro y cinco colores para poderlo personalizar Va equipado con el nuevo sistema RELIN 2 que tiene una pantalla de 7 pulgadas Es más reactiva y con mayor nitidez más evolucionada que la RELIN anterior Respecto al puesto, también en el interior tenemos dos tomas USB, tenemos 12 tomas de 12 voltios perdón, dos tomas de 12 voltios una delantera y otra trasera La calidad de los materiales ha sido tratada con cariño y con mínimo El volante, como lo habéis podido ver es un tres radios con base plana y reposafulgares y la consola central es ancha y está elevada y lleva una puñadura de seguridad para el pasajero que también es genética en todo camino En cuanto a la tecnología útil de embarcada puede incorporar numerosos equipamientos que ayudan a la conducción dispone de dos cámaras, un radar y 12 sensores ultrasonidos y entre, bueno, la mayoría de los sistemas que ayudan a la conducción se pueden manejar desde la RELIN 2 y hemos seleccionado pues tres para verlos aquí uno sería el parking manos libre los sensores, en el momento que el conductor detecta que hay espacio libre los sensores hacen la medición de las dotas toman el control del volante y el conductor lo único que hace es frenar y acelerar para poder aparcar El nuevo CADYAR presenta unas aptitudes reales de todo terreno gracias a su excelente motricidad y a una elevada distancia del suelo Otra tecnología embarcada que lleva el CADYAR o que puede llevar el CADYAR es la frenada de emergencia de asistencia que lo que hace es en el momento que detecta que el vehículo que nos acercamos nos aproximamos al vehículo precedente emite un pitido nos hace dar una señal sonora y si no frenamos frena el pitido Entonces, como decía, esta es la alerta de exceso de velocidad detecta las señales por las que vamos discurriendo y nos avisa de que las hemos sobrepasado o que vamos mal, ¿no? Otros elementos podrían ser el alerta del cambio de involuntario de carril o el chivato de ángulo morto Está compuesta por cuatro versiones y tres motorizaciones todos empiezan en 17.000 y poco euros el producto de entrada y están todos por debajo de los 27.000 euros y tenemos dos sistemas de tracción un sistema de tracción a 4x4 que lo equipa el motor 130 caballos tenemos un sistema de tracción como una motricidad mejorada que es el Stendy Grip que lo equipa el motor de 110 En cuanto a cajas tenemos la manual de 6 velocidades y luego tenemos una automática que equipa el motor de 110 caballos diésel en el사 y en el otro